Ya sé que colaboras con el partido, muchas gracias. Estas son las palabras que el presidente Mariano Rajoy le dijo a Leticia Sabater. Y es que la presentadora ha causado mucha polémica con unas declaraciones donde se declaraba la artista del PP. Así, en el programa de Telecinco Sálvame, declaró que tiene ideas de derechas y que no está en el PP para conseguir contratos, sino por convicción. La cantante del éxito del verano, Mr. Polisman, afirmó que era consciente de que estas declaraciones le iban a cerrar puertas del PSOE que antes tenía abiertas. Leticia explicó que no tiene un trato cercano con Rajoy y que solo le ha visto un par de veces. Una de ellas fue en un cóctel del PP cuando el presidente le dijo las citadas palabras. Aún así, la sobrina de Aznar ha desmentido las declaraciones de la presentadora y dijo que ella nunca había estado en Génova y que nunca había visto a Rajoy. La cantante que actuó en las fiestas del Orgullo Gay, que se han celebrado este fin de semana en la capital, cuenta con dos nuevos singles en el mercado, Mr. Polisman y Yo Quiero Fiesta, con los que quiere volver a encauzar su carrera a pesar de las críticas que han recibido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!